Hay noches que traen tristeza Angustia y soledad Que dejan el alma en llanto Por un amor que se va Hay noches que traen alivio Y una esperanza más Consuelo para el que espera Por un amor que quizás vendrá Hay noches que traen recuerdos Que traen amores que se habían ido Amores que se han querido Y que nunca el tiempo hará olvidar Hay noches que traen insueños Que son noches para amar En cada estrella hay un beso Como las noches de tu intimidad Música Hay noches que traen alivio Y una esperanza más Consuelo para el que espera Por un amor que quizás vendrá Hay noches que traen recuerdos Que traen amores que se habían ido Amores que se han querido Y que nunca el tiempo hará olvidar Hay noches que traen Hay noches que traen sueños Que son noches para amar En cada estrella hay un beso Como las noches de tu intimidad Amores que traen amores que se han querido Amores que traen amores que ha Yo la tanpa El amor que se han querido Y un beso ado